Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y felicitaros a todos el año nuevo. Entonces, nosotros desde aquí queremos que se os cumplan todos los deseos que habéis pedido, tanto a Papa Noel, a Santa Claus, a Los Reyes o a quien queráis que le hayáis pedido. Nuestros propósitos para este año 2020 serán más o menos los mismos que el año pasado, pero lógicamente queremos aumentarlos, tanto el tema de proyectos como el tema de poder traer coches más especiales al canal y muchas cosas más. Entonces, bueno, para empezar este año 2020 vamos a traer por fin la prueba, el test drive, el análisis de este clase A del 2019. ¡Suscríbete al canal! Pues vamos a empezar con este vídeo del clase A del 2019. Primero lo que haremos será dejar un par de imágenes o tres o algún vídeo al mejor que tengamos por ahí de cómo estaba el coche cuando lo hemos recogido, ¿vale? Decir que, bueno, que es un coche que está bastante modificado estéticamente, ¿vale? Y lo iremos viendo a lo largo del vídeo. Así que, vamos a empezar. Pues bien, como estaréis viendo, pues completamente otro coche. Vamos a echar un vistacito para que lo veáis más detalladamente. Y, primero, la parte delantera. Lo que más llama la atención es el tema de la parrilla, ¿vale? En este caso se ha modificado poniéndola el AMG GT, ¿vale? También conocida como la parrilla panamericana, que la verdad que da un cambio muy muy grande. El coche, de por sí, ya venía con el kit estético AMG, o sea, el acabado tanto exterior como interior AMG, y nosotros lo hemos perfilado un poquito más, poniendo algunos añadidos en negro brillo, haciendo como que un poco de estilo A35, ¿vale? Una de las otras cosas que, este es un pequeño contra, que no nos ha gustado, que muchas versiones que son hermanos, mayores y tal, perfilan un poquito lo que es el capó. Es una de las pegas que no nos ha gustado. Por ejemplo, en el E, en el C, tenemos dos pequeños bultitos, ¿vale? Que en este caso, pues no lo tenemos, pues entenderé que sea la gama más básica de Mercedes. Entonces no pueden incorporarlo. Pero, por lo demás, bueno, tenemos una unidad con el multibeam, que es un extra bastante poco común, que es un, bueno, láser LED inteligente, es una auténtica pasada para conducir. Y, si pasamos al lateral, podemos ver que también se han modificado las llantas, ya que de serie con el kit AMG vienen las de estrella en 18 pulgadas y nosotros hemos cambiado estas, que son las de, parecidas a las del A35, en multiradio, pero en 19. Pero visten muchísimo más, porque podemos recordar que el borde de las llantas originales era muy gordo y, bueno, no nos terminaba de gustar lo que transmitía de pulgadas. Por lo demás, bueno, tenemos el acabado Knight, el paquete Knight, que significa que todo lo del coche, tanto retrovisores como los marcos, todo, incluso las llantas originales en su momento, eran con acabados en negro brillo. Algo un poco raro que no cuadra del totalmente bien es el tema de los tiradores de las puertas, que tienen ese acabado en cromo. Bueno, pues no sabemos muy bien por qué, no hay nada cromado en todo el coche, pero ahí sí. Entonces, bueno, es una pequeña duda que tenemos. Puedes ver también que tenemos el techo panorámico. Y, bueno, en la parte trasera también podréis ver un cambio muy muy grande, que es el tema del alerón, que es un alerón que incluso en el A35 y en el A45 es un extra muy muy caro, ¿vale? Este es una réplica, lógicamente, no vamos a apagar un alerón original, pero la verdad es que, bueno, pega el pegue completamente, es un acabado en carbono y es uno de los cambios muy muy grandes también. Esto también son acabados del paquete Knight, ¿vale? En negro brillo. Y el tema del difusor, la verdad que para ser un kit AMG, la verdad que está muy bien, pero recordaros a todos que aquí sí que teníamos algo más de cromado, los dos embellecedores de escape, que son falsos, ¿vale? Podéis ver que aquí no vamos a ningún lado, es simplemente falso, pero eso también en su día estaba en cromado. Pero esto no, también sería del acabado paquete Knight, que, bueno, son detallitos, pero que hacen un cambio bastante importante. Por lo demás, el tema de los pilotos son muy bonitos. Tengo curiosidad a ver qué van a inventar o qué van a diseñar para un modelo restyling, en un par de años seguramente que lo tengan ya en el mercado. Me gustaría saber, pues, por dónde van a ir los tiros. Pero bueno, la verdad es que son bonitos, hay que acostumbrarse un poco, ya que es totalmente nuevo. Todo en LED, marcha atrás, intermitente, y se ve, bueno, lógicamente muy moderno, porque es un coche de año 2019, y estas pequeñas branquias que, bueno, que le dan un toquecillo también un poco más a 35, ¿no? Vamos a ver esto tan dilemico, tan... ¡Ay, cojones! ¿Dónde está? Aquí, aquí. Aquí, señores, en este momento empieza la polémica del vídeo. Los que vais a decir que es el motor Renault y todo, dejar el vídeo, que se acabó. No vamos a entrar en ese detalle de quién es, de cómo es, de quién lo ha hecho, de cuánto se paga, que si un Megane, que si un Dacia, que si esto. A ver, es un motor, cuatro cilindros, ¿vale? En línea, que la verdad es que se agradece a día de hoy. Es cilindrada 1.33, o sea, 333, o sea, que no llega a ser un 1.4. Cuatro cilindros, turboalimentado, ¿vale? Saca 136 caballos y simplemente 200 Nm de par motor, que no es mucho para ser un motor turbo, pero también tenemos que decir que este mismo motor, exactamente igual, es el que se monta en la versión A200 gasolina, que no hemos dicho nada, pero bueno, estamos ante una versión A180 gasolina. 136 caballos, ¿qué podemos decir al respecto? Pues que son dos motores, tanto en el 180 como en el 200, son motores exactos, exactamente iguales. Lo único, pues como siempre, una pequeña modificación electrónica. ¿Qué pasa? Tenemos 136 caballos y en el siguiente modelo, que es el 200, tenemos 163 caballos. Es el mismo motor. ¿Qué podemos contar de ese motor? Es uno de los motores más modernos que hay en el mercado ahora mismo, ¿vale? No hay casi nada más moderno. Venga, va, nos mojamos, ¿no? Y la verdad que sí, que es verdad, que es una colaboración con Renault, incluso con Nissan, si no recuerdo mal, Nissan-Renault y lógicamente, bueno, Mercedes. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues que esto tiene una tecnología, señores, que ningún otro coche nunca ha tenido. Por ejemplo, os lo digo ahora mismo. Cuenta con la tecnología Bore Spray Coating, ¿vale? Que, para los que no sabéis inglés, son camisas cerámicas dentro de los cilindros. Es tecnología que se usa en los GTR, en los Nissan GTR R35. Es una protección muy, muy fuerte para las altas revoluciones, o lo que se pueda exigir a estos motores, que son pequeños, con bastantes caballos y muchas revoluciones. ¿Qué conseguimos con esto? Pues, seguro que más de uno ha visto algún vídeo por ahí, que el Metal V, productos parecidos a este tipo, que se ponen en un motor, simplemente ese producto, sin aceite, y el motor va durante horas y horas y horas sin aceite. Entonces, bueno, esa protección de las camisas de los cilindros, ¿vale? Es lo que, pues, minimiza la fricción. O sea, es una auténtica pasada. Si es de Renault, ¡ole Renault! Si es de Mercedes, ¡ole Mercedes! Si es de Nissan, pues ¡ole Nissan! Muy bien, chapó, porque es un motor que va a ser el futuro. Si lo comparamos con el nuevo Ford Fiesta, si no me equivoco, que son un motor de tres cilindros, y, ojo, cuando no necesita el tercer cilindro, se apaga y el coche va a dos cilindros. Eso sí que ya, pues diría, ¡ole Mercedes! Si hacéis eso, pues no lo voy a comprar. Pero bueno, tenemos un motor cuatro cilindros en el año 2020, que estamos hoy en día, 2019 que se ha fabricado, que es un reto ya conseguido, porque casi la mayoría de ellos podemos ir a BMW sin ningún problema. Serie 1, son tres cilindros, algunos motores. Y bueno, teniendo en cuenta que las cilindradas mayores que estamos viendo en los compactos o en berlinas medianas, es un 2000 con turbo, pues tampoco vamos tan mal encaminados. Un 2000 que saca el clase A45 S, que saca 420 caballos, pues vas con un 2000 por ahí. Vas con un 2000 por ahí, pues es lo que hay, tendremos que acostumbrarnos a esto. Y bueno, ¿qué podemos decir? Pues como veis, muy compacto, mucho espacio para trabajar en un futuro, seguramente. Distribución, sí que es por correa, si no me equivoco. Una de las pequeñas quejas que hemos escuchado es esto, ¿vale? Pero que no es de las primeras marcas que usan esto, es el enfriamiento, bueno, el módulo de motor se enfría con el aire de la calle. Entonces, bueno, hay unas cuantas quejas, pero bueno, muchos otros coches de altas prestaciones lo tienen ahí situado. Otro pero, o otra contra, es esto. No tenemos, bueno, en la alfombrilla está antisonido, bueno, yo incluso lo llamaría un poco embellecedor, porque se ve horrible. Parece ser que es incluso un extra. Entonces, este es un gran problema de este coche, que los extras son carísimos. Bien, vamos a ver la capacidad de maletero. Pues bien, podéis ver, bueno, es un coche compacto, mide aproximadamente unos 4 metros 41 y algo, que no es muy grande, pero tenemos un maletero con capacidad de carga ahora mismo de unos 370 litros, que no está mal, y tenemos asientos abatibles que conseguimos aumentar la capacidad de carga a 1.210 litros de carga. Luego, aquí abajo, pues como podéis ver, se ha aprovechado todo. Tenemos aquí las versiones que tienen un equipo de música un poco superior, tienen el bombo ahí, quitan tipinchazos, etc. Bienvenidos, entonces, a lo más espectacular, a lo que más clientes capta, a mi parecer, es el interior. Bueno, en este caso, como hemos dicho, tenemos un kit AMG, ¿vale? Tenemos asientos deportivos en alcántara y cuero, son muy bonitos los asientos, la verdad, que son eléctricos también, un extra muy importante, que se agradece un montón. Como podéis ver, el panel de la puerta es totalmente diferente teniendo esto o no. Por lo demás, vemos que los acabados son con el board, con la... ¿Cómo se...? Con el board, ¿no? Con la costura. Con la costura, ¿no? Con la costura, ¿sabes? Yo lo corto. Es con la costura en rojo, que da esos detalles a lo largo de todo el coche, que la verdad que se agradece. Después, parte del medio, consola central, muy organizada, muy limpia, la verdad que se agradece. Tenemos unos espacios de almacenamiento, con el tema de mechero, tenemos ya los USB tipo C, ¿vale? Que son diferentes, posavasos, el touchpad, ¿vale? Para los que no saben inglés, pues, que es táctil, se mueve todo por ahí, botones físicos, volumen y modos de conducción. Bien, esto simplemente, pues, para apoyar la mano, que se agradece mucho, es muy cómodo. Y luego, el apoyabrazo central, que no se mueve, pero que está bastante bien, porque es bastante grande. Y tenemos también unas tomas de USB. Bien, aquí también podéis ver que es todo el alcántara también, con estos acabados en un aluminio mate, que está bastante guay. Eleva lunas eléctricos, todo el tema de retrovisores. Entonces, esto, como hemos dicho ya anteriormente, cambia muchísimo con una versión que no lo tiene. Bueno, asientos calefactables. Otro extra que tenemos aquí es el tema de la iluminación del umbral este de Mercedes. Y luego, para mí, lo más bonito del coche, o una de las cosas más bonitas, es el puesto de conducción, este volante y las dos pantallas. El volante es una auténtica maravilla, está muy, muy bien conseguido. Luego tenemos el tema de las luces, los ajustes, freno de mano, apenas usamos este botón, porque es todo automático. Y luego, bueno, por si quisiéramos, pues se puede manualmente poner las luces, luces de parking, posición y tal. Lo dicho, tenemos unas pantallas que van juntas, pero con una pequeña separación, no sé si lo podéis ver. Pero el cristal es entero. Y estas pantallas, bueno, en el paquete premium, que es un extra también bastante caro, son de 10,2 pulgadas. Teniendo en cuenta que en las versiones básicas, esta pantalla sería de 7 pulgadas nada más. O sea, sería un recuadrito aquí en medio, que se ve bastante feo. Pero si no me equivoco, creo que en todas las versiones, esta sí que es grande en todos lados. Y tenemos en todo el interior, este color negro brillante, como es el tema del paquete night. Y nada, por aquí, pues espacio. Bueno, tenemos el ajuste automático, que cuando cerramos la puerta y arrancamos el coche, se pone todo a nuestra posición. Y vamos a ver detrás qué tal. En la parte trasera, bueno, el tema del asiento se agradece a la vista. Está bastante guay conseguido. Y tenemos también una iluminación aquí, que ahora no la podemos ver, pero está muy bien. Espacio, para ser un coche tan pequeño, pues para mí, yo voy conduciendo así más o menos, pues mira si tengo espacio aquí atrás. Y aquí va Arthur sentado ahora mismo, pues algo de espacio queda aún. Por lo demás, bueno, no tenemos muchos extras, tenemos iluminación de lectura. Simplemente tenemos regulación de caudal y dirección. Y bueno, aquí atrás tenemos dos también USBs de tipo C, que es la nueva tecnología que este está llevando. Y tenemos cinco plazas. Pues bueno, para ir confortables, confortables, pues cuatro personas, ¿no? Porque aquí en medio, pues para el día que haga falta, pues sí, pero si no, entre que es más duro y tal, pues bueno. Sí que tenemos un apoyabrazos, que se agradece un montón, con sus posavasos. ¿Vale? Y poco más podemos decir. Vamos a ver también, tenemos una modificación de escape a medio hacer, ¿vale? Que nos faltará en un futuro, lo volveremos a enseñar, el tema del difusor, con las salidas en condiciones. ¿Por qué? Como hemos dicho, son escapes falsos, ¿vale? El escape va por dentro del paragolpes, no se ve. Pero nosotros ya le hemos metido mano ahí y le hemos cambiado un poquito el sonido. Si es la primera vez que estáis viendo un vídeo de nosotros, pues bienvenidos al canal. Recordaos a todos que tenemos muchos vídeos anteriores. Echadle un vistacito respecto a los cambios y modificaciones de este coche que os van a gustar. Así que vamos a escuchar el escape. Bien, pues vamos a hacer una pequeña prueba de conducción. Lo bueno de esta prueba es que podemos afirmar muchas cosas y desafirmar otras tantas. Porque lo hemos conducido durante, bueno, ahora el coche tiene 7.000 kilómetros, pues durante esos 7.000 kilómetros hemos conducido con él. ¿Qué podemos decir? Bueno, es un coche muy confortable, tanto para conducción por autopista como el tema de pueblo y sobre todo el tema de aparcar. Tenemos también un extra que aparca solo, bueno, que es algo ya bastante común. Tema de sensores de aparcamiento, algo muy bueno que ha hecho ya las, bueno, que están haciendo las marcas es que se enciendan automáticamente. Tanto los delanteros como los traseros, que la verdad que se agradece. Vamos a ver el tema de consumo. Lo que voy a decir ahora mismo. Tenemos un consumo. A ver, vamos a ver. Un consumo en estos 7.000 kilómetros de 8,3. Sí que hay que decir la verdad que, bueno, el 70% es en pueblo. O sea que en pueblo, pues bueno, estamos haciendo eso, unos 8 o 9 litros, porque vamos también pisándole un poco más. Y teniendo en cuenta la cilindrada. Por autopista conseguimos bajar a unos 5 litros y medio, que no está nada mal. Tenemos un depósito de 41 litros, que es algo pequeño para mí, pero está bastante bien. Porque lo llenas con 55 euros, más o menos. Funciona con 95. Y tenemos una autonomía de más de 500 kilómetros. Pues que no está muy mal. Pero sí que es verdad que los consumos declarados por la marca, pues son mucho inferiores. Que es algo, pues bueno, que no está bien. Pues bueno, en cuanto a gastos, no podemos decir gran cosa. Porque bueno, no nos ha dado tiempo, ni sabemos cómo salen estos motores y tal. Bueno, tema de combustible, lo tenemos claro. Seguro, es algo que tenemos muy claro también, que es muy caro. A mí al principio no me querían ni asegurar. Al final, peleando, 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 pues por algo más de 2.000 euros o algo así. Pero con un, ¿cómo se llama? Con una franquicia de 150 euros. Que la verdad que es una locura, porque bueno, gracias a Mercedes que me han podido ayudar con eso. Tema de neumáticos, sí que será un pico. Porque estamos hablando que tenemos llantas en 19 pulgadas. O sea que, bueno, será un pico. Impuesto de circulación, pues os lo podremos decir en breves, porque estará a punto de llegar ya. Pero calculando el CO2, que creo que son 130 gramos de CO2, pues estará sobre unos 120-130 euros aquí, en nuestro pueblo. Por lo demás, infinidad de extras que tiene este coche. Pero, bueno, tendremos que hacer un vídeo en concreto, sobre todo el tema aquí del multimedia, que es una auténtica maravilla. Podemos, por ejemplo, decir, hola Mercedes, ¿puedes cerrar la cortinilla? Perdón. Cerrar la cortinilla. ¿Qué puedo hacer por usted? Está parada de domingo hoy, ¿no? Segundo intento, ¿no? ¿Mercedes? Hola Mercedes. Sí. Cerrar cortinilla del techo. Estoy cerrando la persiana del techo corredizo. Bien, bien. Gracias, gracias. Pues esto es una de las cosas, de las muchas, que se puede hacer. Le puedes pedir de cambiar la iluminación. Que, por cierto, la iluminación es un punto muy, muy bueno, comparado con una versión, con las versiones anteriores aún de... Madre mía, hijo de puta. Y está parada de esto. Con las versiones anteriores, que tenían esta iluminación tan fuerte, pero tenemos ya bicolor. No se llegará a ver bien, pero tenemos una iluminación bicolor a lo largo de todo el coche. Tenemos 64 colores ya también, que la verdad es que está muy guay. Y tenemos tantas fijadas. Por ejemplo, si subimos la temperatura, podéis ver aquí, se pone en rojo. Si la bajamos, se pondrá en azul. Cuando te llaman por Bluetooth y tienes el caudal de aire muy alto, el coche automáticamente lo baja. Y así, pues nos podemos entretener todo el día. Haremos un vídeo en concreto de todo esto. Caja de cambios. Es una auténtica pasada. Es una caja de cambios de doble embrague. Es la que pone Mercedes de 7 velocidades. Es muy rápida y la verdad es que en esta versión de turbo gasolina, tenemos con el escape una sensación mucho más deportiva. Porque hace los pequeños petardeos y tal, que está bastante guay. El tema del velocímetro, os voy a enseñar uno por ejemplo. Podemos cambiarlo también a uno deportivo. Bueno, pues tenemos un montón. Y también parece ser que tenemos algunas cosas que no están ni siquiera activadas. Pero bueno, que están incluidas en la tecnología de Mercedes. Por lo demás, bueno, sensación de conducción es agradable. Va a ser un coche que bueno, que es nuevo, que se nota muchísimo. Deportividad, bien, no está mal. El coche tiene un punto de gravedad que está bastante bajito. Y se agradece para la hora de tomar una curva un poco más fuerte o cosas de esas. Velocidad punta. La marca declara 215. Podemos confirmar, bueno, que es incluso algo superior. Entonces, sin ningún problema. 0 a 100, si no me equivoco. 6,2. No es una auténtica locura. 6,2. 6,2. Qué bueno, tío, no puede ser. Yo juraría que... Eso es muy rápido. Eso es muy rápido, eh. A lo mejor me equivoco. Ah, 9,2. Ah, sí, sí. 6,2. Pues gasolina media, poner, eh. Eso es... Pi, 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 pi. 0 a 100 en 9,2 segundos. Que bueno, está por debajo de los 10. Por lo menos algo bueno es, ¿no? Pero la sensación sí que es a lo mejor, pues... De 6,2. De 6,2. Puede ser. No lo sé. Lo que hemos dicho. Caja automática. Es una auténtica pasada. Puede ser de lo mejor del coche, creo. Con el interior. El motor, pues bueno. Como sabréis todos, pues tienes... Tendrá todo el mundo sus dudas al respecto. Pero de momento, en estos 7.000... Casi 8.000 kilómetros, pues... Ni un tipo de problema. Tampoco el tema de consumo de aceite. Nada de refrigerante. Temperaturas. Siempre van a 90. Incluso, es algo que me ha llamado mucho la atención. Que eso lo comentaba la Mercedes. Que en autopista a velocidades de 130, 140. La temperatura baja incluso, a lo mejor unos 15 grados. Va por debajo. Entonces no sé si eso será bueno o malo. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos infinidad de cosas más. Pero en resumen. El precio. Que es lo que más la gente ha ido a piñón con el precio. Es que... ¿Me puedo comprar dos Renault Megane por el precio de uno de estos? Pues posiblemente sea posible, sí. Precio base. El más básico que podéis encontrar en un Clase A. Con cambio manual. ¿Vale? Es de casi 29.000 euros. El básico. Sin extras. Entonces aquí tenemos una unidad con, bueno, bastantes extras. El tema de la caja de cambio son 2.300 euros creo que de extra ya por sí solo. El multibim, el techo, los asientos eléctricos, etc. El pantallas grandes y tal. El precio de venta de este coche estaba en 40.300 euros aproximadamente, si no me equivoco. Con algunos descuentos y tal, se ha quedado en unos 35.000 y algo. Pero bueno. No sé. ¿Qué te vas a gastar en un Megane? 20.000, 22.000, 22.000, 25.000, no sé. Podrías comprar un Cupra, ¿no? León. Podrías comprar un Cupra. Sí. Sí, sí. Puedes comprar un Cupra. Ahí ya depende de cada uno, ¿no? De... Nuestros escritores comprarían un Cupra. Ole, ¿sabes? Muy bien, ¿sabes? No he visto muchos que tengan un Cupra, pero bueno. Los que lo tengan, que se pongan en contacto, ¿no? Que está muy bien. Pero bueno, simplemente, ¿por qué elegir esto? Pues, una de las cosas por las que me ha hecho decidir es que es un modelo muy nuevo, que no hay. Interior. Esto me ha hecho, sobre todo, esta cosa, bueno, estas pantallas, el volante, los acabados. La verdad que acabados son muy buenos. No puedo quejarme, de momento, de ni un solo ruido, que, no sé si mi hermana estará viendo, mi hermana se ha comprado un Tiroc, un Volkswagen, que tiene ahora 10.000 kilómetros, y he cogido la puerta, y me ha crujido como si, vamos, la espalda de un luchador de UFC o algo, ¿sabes? Pero ha crujido un montón aquí. Puedes tirar donde quieras, que no va a sonar absolutamente nada, de momento, por lo menos. Entonces, bueno, se puede decir que sí, que no, pero yo estoy seguro que la calidad se paga al final, estoy segurísimo. Tanto en esto, como en la ropa, como en las zapatillas, como en perfumes, en todo. O sea, estás pagando algo que realmente, pues, vale lo que vale. Habrán opiniones, ¿no?, sobre esto. Seguramente hay gente que diga, ah, no, qué tal, no sé qué, pues bueno, no pasa nada. 50 euros de gasolina, como hemos dicho, 500 kilómetros, yendo a fondo, meto 5 marchas en una calle, una sensación ahí de tal, y con un compra, pues metería una, ¿no?, marcha a lo mejor, y ya está. Pero bueno, no vamos a entrar más. Prometidos deuda, cuando esté terminado del todo, volveremos a hacer un vídeo, y haremos un vídeo muy pronto de, sobre todo, centrándonos en las pequeñas cosas de la tecnología que tiene, que es muchísima. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, si no estáis suscritos al canal, suscribiros en un momento, que no cuesta nada, dadle a la campanita, así estáis al loro de todo, y, por cierto, tenemos también, lógicamente, Instagram y Facebook, y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!